A comer, a comer, y tú que estás viendo este video, acompáñalo con algo de comer Porque ya empieza un nuevo videíto para el canal de Tekken ASMR, relax your mind Uy, calificando menú parte de 16, ya que el anterior calificando menú fue un desastre total, un desastre total Ya, vamos a ver si esto va a estar rico, he perdido de entrada Había bolillucas con salsa de queso, enchupe de pescado también, pero resulta que ya no había Entonces, a última hora me dijeron, te lo puedo enviar con una ensaladita Dale nomás, pues, ni modo, se le sube una greta aquí a la ensaladita Parece mayonesa Parece mayonesa, está muy espesita De segundo, su chuletita por acá de res, o de chancho creo que es esto, no de res creo que es O de chancho, de chancho creo que es Con sus tallarines en salsa huancaina, pero de pinta no se ve tan bien Vamos a ver si de sabor pasa la prueba Y de postre, una ensaladita de fruta de postrecito Y de bebida Creo que esta cebadita creo que es A ver Es cebada Cebada Bueno pues, empezamos una vez a comer ya Acompáñame si estás a punto de comer Acompáñame este videito Me va a dar un pequeño saludito a alguien por acá A alguno de mis suscriptores Un saludo para Nicole Un saludo para Tecunico Un saludo para Angelo Angelo Enero Un saludo para Nancy López Un saludito también para Furbaby Un saludo para Triano Un saludo para Francisco Cordero Un saludo por acá para Logito Pro Un saludazo también por aquí para Milagrosito Milagrostito así Vamos y una vez a comer procedemos a degustar los sacrosantos alimentos Los tallarines se ven cremosos Están cremositos Tienen buen sabor Están bien Me gusta Me gusta Con la ensaladita también Con la ensaladita también Al ira Subtítulos Subtítulos Leyva Adel ¡Suscríbete! Un poco espesita la vinagreta pero está rico, está rico Estos terrenes están riquitos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a probar la chiletita de la res Está un poco dura ¿Qué pasa? ¡Papá! 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 ¡Suscríbete! 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 A la ensalada le vamos a dar una puntuación de 7 El postre, ensalada de frutas y caerá bien esto Antes de que me va a hacer una bomba ahí Una bomba atómica Va a hacer una bomba La bomba atómica 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 La bomba atómica